Música Me cantaré, después diré que ya eres mía Esperaré, me casaré, contigo mi vida Eres todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Ay cabrón Qué burro Ay, hijo de la hija Mi amigo se fue para abajo Hijo de la chingada Ay cabrón Vamos a ayudarlo a ver si está vivo Ay, hijo de la chingada Muy buenas tardes Vamos a ver si está vivo